Las mujeres y los niños constituyen el 90% de los desplazados internos. Entre los suministros que se distribuirán figuran vitaminas y minerales, alimentos terapéuticos, galletas energéticas, suplementos nutricionales, vacunas y otros medicamentos esenciales. Asimismo, para la identificación del estado de desnutrición se distribuirá el medidor de la circunferencia del antebrazo, MUAC, que es una cinta de medición de fácil y rápido uso divida por colores, verde, situación de nutrición normal, amarillo, riesgo, naranja, desnutrición aguda moderada, y rojo, desnutrición aguda severa. El principal clérigo chií de Irak, el gran Ayatollah Ali al-Sistani, ha condenado este viernes el ataque estadounidense en Bagdad en el que han muerto el general iraní Qasem Soleimani y el A número 2 de las Fuerzas de Movilización Popular FMP, Abu Mahdi al-Muhandis, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la contención. En su tradicional sermón con motivo de la oración del viernes, al-Sistani ha denunciado que el ataque constituye una flagrante violación de la soberanía iraquí y de las convenciones internacionales, informa la cadena iraquí al-Sumaria. Según el clérigo chií, estos acontecimientos y otros demuestran que el país se encamina hacia momentos muy difíciles. En este sentido, ha hecho un llamamiento a todas las partes concernidas a la contención y a actuar con sabiduría. Al-Sistani es una figura esencial en Irak, un país de mayoría chií.